¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta transmisión de EA Sports. Se viene fútbol del bueno a continuación. Mario Alberto Kempes, en los comentarios, que les habla Fernando Palomo, Día Grande de Fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver buenos partidos y con goles. El partido que se viene a continuación es entre León y Cruz Azul. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Son los jugadores los que hacen el fútbol, ¿no? Los técnicos los paran nada más. Ellos presentan la formación y eligen a los once. Pero los jugadores deciden. Los dos equipos se la juegan con un 4-5-1. Ganas de atacar, al menos tienen los dos técnicos. Después ya les tocarán los jugadores hacer con el dibujo de las suyas. Puede haber mucho peligro en este córner. Córner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Con ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Navarro. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Vineda. Adrián Aldrete. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se viene atacando, no está solo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ha entrado muy bien, leal. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Ah, este muchacho ni de hermoso lo contrataría. Llegó la bocha al área y la rechazan. Llega cortando bien y recupera. Se viene el saque de manos. Madueña. Gran oportunidad para el cintro. Buen cintro. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta. La bocha que cambia de dueño. Rodríguez. Era buena esa, pero se fue larga. Luis Montes. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Rodríguez. Navarro. Atento, que va es curta. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Elías Hernández. Sin problemas para llegar a esa pelota. Este centro termina sin peligro. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. William Tecillo. Luis Montes. Se viene bien pegadito a la raya. Balón al poste lejano. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Rodríguez. Rodríguez. Luis Montes. Ahí le llega el apoyo. Rodríguez. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando el espacio. Clarito ha quedado. Hay falta. Tiro libre. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Es un artista con la pelota. Ahora aquí no. Rodríguez. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Rodríguez. Ahora aquí no. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Rodríguez. Groncintro. Después de esto, ya saben a quién abrazar. No, gran trabajo defensivo. Pineda. Rodríguez. Hernández. Orbelín Pineda. Luis Montes. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se logra meter por la banda. Buen cintro. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empecquiri! Este recién empieza. Y cómo terminará la película. No han perdonado, Mario. Y la jugada termina en gol. Llega muy bien sobre el costado izquierdo. Marito, qué buen centro mete. Rápido. Habilidoso. Y le pega como los dioses. Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando. Esas oportunidades no se pueden escapar. Elías Hernández. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. ¡Gol! Domínguez. Madueña. Pineda. Elías Hernández. Hernández. ¡Tiene espacio para sacar el cintro! ¿Lograrán aprovechar este córner? Esa es la pregunta. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Dispara! ¡Gol! El gol de la victoria. Impresionante. Corren todos locos al hacerse. No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Un gol que quedará marcado en su memoria. El partido por ahora 2 a 1. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se asoman y la ve clara. Orbelín Pineda. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Terminado el partido y consumada la derrota vendrá el análisis. Y qué podrán pensar cuando saben que se les ha escapado la posibilidad de ganar.